Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Gato y hoy vamos a estar jugando Stray. En nuestro vídeo anterior, Momo nos pidió llevar la antena hasta lo alto de ese edificio, así que vamos a intentar abrirnos camino. Nos hizo la advertencia de que está lleno de surcs, así que vamos a tener una sesión un poco movida. Los tejados. Bien, está lleno de magullas para atraer a los serepigos. A ver, vengan para acá, vengan para acá, vamos para allá. Uy, 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 ay. Nada, nada, no pasa nada, vamos. La visita. Listo, ya estamos a salvo. Pero ya tiene pinta que esto va a ser una infestación de garrapas. A ver si podemos correr alrededor de esto. Hay que atraerlos y listo, estamos libres. Lo bueno es que somos mucho más rápidos que ellas. Muy bien. No veo por dónde ir. Un recuerdo. La ciudad está llena de luces de neón. No siempre fue así. Solía haber límites estrictos de energía, especialmente en los suburbios. Pero la gente no podía manejar la oscuridad constante. Un día, alguien encendió lámparas de arcoiris, carteles de neón por toda su casa. A esa persona se la llevaron y nunca más se la volvió a ver. Pero la gente vio esperanza y no mucho después, todos empezaron a poner muchas luces en sus casas. Los opresores no podían hacer nada. Era una forma de que la gente volviera a ver los colores como en el exterior. Creo que ayudó. Era una sociedad completamente distópica, sin acceso al exterior y en la oscuridad. Y por algún motivo ya no vemos más gente. Solo están los robots. No veo por dónde. Si salto a esto... Ah, genial. Se sigue moviendo y abrimos otro camino. Listo. Esto lo puedo hacer girar. Ahí se movió. Ay, no, mira. Es que voy a tener que... Lentito nomás. A saltarle arriba hasta aquí. Estoy intentando llevarlo cerca de la grúa para poderme subir y saltar hacia otro sector. Qué raro que no le pueda caminar arriba. Al principio había uno y le caminamos arriba. Bien, ya. Sí. Bien. Muy bien Por ahora se ve seguro Nos veo seguro Uy Ahora mismo ha hecho un ruido considerable Puede ser que no nos salga nadie Que raro esas cosas en las paredes Bueno, por lo menos hay una reja en medio Ay, pero hay que abrir a la reja Puedo pasar para el otro lado, por acá Piratear puertas y por mientras huyamos Vamos para otro lado Vengan, vengan, vengan Ah, es que quedó esa puerta abierta Claro, la mitad está cerrada Por eso no se nos viene todavía Ay, pero podemos volver a... Si la vuelvo a piratear ¿Los dejaré encerrados? ¿O se abrirá esta? Ay, se abrió esta Ah, pero dejó cerrada la del otro lado ¿Listo? Entonces ahora quedaron del otro lado ellos Andemos por dentro acá Así podemos subirnos ahí arriba Muy bien Hay que seguir subiendo por como se pueda Pensé que iba a ver algo ahí Un ascensor o algo que nos ayudara Pero no Engaña porque no ves surks y en el momento en el que te tiraste salen no sé de dónde A ver, a ver Quizá lo podemos empujar Allá arriba hay que ir A ver dónde nos lleva esto Muy bien Ah, ahí vamos a poder entrar a la torre y ir por dentro Quizá es más fácil para subir La verdad que como está el lugar Tiene toda la pinta de que esto esté infestado de surks Uy, allá los estoy viendo Hay un montón Ay, allá yo Ay, por Dios Están por todas partes Ay, no, me vieron Qué sorprendido hace un auto Ay, ay, ay Se suben estos Ay, ay, ay Hay que rajar Hay que rajar Vamos, vamos, vamos Chau, chau, chau Nos vemos, nos vemos Ay, Dios ¿Por dónde me subo? ¿Por dónde voy? No puedo No me puedo parar a pensar ¿Por qué me agarran los surks? No, tiene que haber algún lugar para subirse Tampoco Ay, ay, no, no, no Ah, ya, ahí está Listo Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos Por los andamios Eh, ahí hay una grúa A ver qué más Allá están todos los surks Para mí hay que llegar a esa grúa Hay que ver cómo lo hacemos Nada más Ahí creo que estoy viendo el andamio Allá a lo lejos Al fondo A la derecha No, 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 no Fuera, fuera, bicho Fuera, bicho Vamos, vamos Listo, listo, listo Al andamio Al otro andamio Y listo Hasta acá ya no llegan Decidme que no llegan Bueno, igual nos alejamos por la grúa Listo A seguir subiendo, muchachos Vamos bien, vamos bien Vamos bien Malditas garrapatas Ahí veo un poste ahí De la mitad Una viga Y están todos los surks encerrados Así que seguro que vamos a tener que abrirle la puerta Para algo Me parece que había un barril ahí adentro Eso me parece que es un recuerdo Por el brillo Sí Neko Corp Eran los responsables de la gestión de la basura Como la basura Los niveles superiores se acumulaban en los suburbios Intentaron desarrollar una bacteria para disolverla toda Después de que los humanos desaparecieron Esa bacteria mutó Al crecer Teboraba mucho más Y ahora tenemos a los surks Vamos O sea que es una locura O sea Esto es en el futuro Sí Es una sociedad que La basura Llenó Todo el lugar donde vivía esta gente Entonces ellos desarrollaron una bacteria Que se comía la basura Y reducía la cantidad de contaminación El problema Es que esa basura evolucionó Perdón Esa bacteria evolucionó Y cuando desaparecieron los humanos Se empezó a comer todo No solamente basura Sino que ahora también se come a los robots Y ahora por lo que vemos Se quieren comer a un bello gatito Abramos acá y vemos que pasa Se nos vienen Se nos vienen Vengan Vengan Mal calculado Mal calculado ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Ah, acá hay un bar Claro, pero ¿cómo lo llevo con Con la infectación que hay de bicho? No, 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 no Me tiré mal Me tiré mal Me tiré mal Me tiré mal Ay, no puedo creer que haya sobrevido eso No puedo creer que haya sobrevido eso No nos tenemos que quedar quietos Porque esto claramente está compliquete No, 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 no Fuera No me dan tiempo Necesito tiempo para hacer girar esto Y... No, no, no Otra vez, no Otra vez, no Otra vez, no Y encima el botón de piratear puerta Ah, también está por dentro Hay que ver si me da tiempo para piratearla Aunque no me sirve piratearla Ay, no, 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 no Ay, qué mal cálculo Por Dios Qué mal cálculo Bueno, no importa Vámonos No, hay que quedarse quietos Ese es el error que cometí Bueno, vámonos Me quedé quieto a pensar y me comieron Bueno Ah, es que mirá Acá tenés por dónde meterte por arriba Quizás lo que puedo hacer es atraerlos hacia este lugar O sea, por fuera Que den toda la vuelta Y yo me mando por arriba Entonces Si no son lo suficientemente inteligentes Se van a quedar en la habitación O sea que está cerrada Y yo voy a poder mover el barril O al menos me va a ganar un poco de tiempo Porque yo paso por ahí arriba Y ellos se tienen que dar toda la vuelta Hasta llegar hasta donde estoy yo Entonces Yo sí me voy a dar tiempo Para hacer rodar el barril Aunque sea un poquito A poquito lo voy acercando Si es poquito Y ahí salto a la vida Ay, no, no, no Todavía estaban, todavía no estaban Pensé que ya habían pasado Vengan, vengan conmigo Vengan conmigo Vengan, vengan, vengan No quedarse quietos Que no quiero que me coman otra vez Venga, venga, venga Vamos, vamos Miren carne fresca Soy carne fresca Listo Nos vemos en Disney Dale gatito Dale gatito Dale gatito Dale gatito Dale gatito Dale gatito Ya llegamos, ya llegamos Listo Ya desde acá podemos Al final no vinieron Claro, se quedaron ahí atrás de la reja Entonces estamos tranqui Subimos a la viga Y lo conseguimos Salimos de este lugar horrible Lleno de garrapatas Estaba revisando Si me había tomado el recuerdo Que estaba allá abajo Pero si lo tenemos Así que por más que mueras Te deja el recuerdo Digamos en el inventario Ay no, me vieron Me vieron Me vieron Me vieron Uy, se cae para abajo Qué bien Muchos menos para con los cuales lidiar Igual Ahí Está fácil Esto Subimos acá 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 Y ahí Listo Y ahí A la viga Vamos bien No veo Surcs Parece estar tranquilo Otro lugar Una palanca Ah, un ascensor Bueno, con eso llamamos al ascensor Y ahora nos vamos a poder subir Y vamos a poder seguir Ay Dios No hay surcs Dije Ay, hay que aguantar a que venga el ascensor Porque no No tenemos otra forma de salir Así que nada Lo mismo de siempre chicos A no quedarse quietos A moverse A moverse A moverse Bueno, el ascensor ya bajó O sea que tenemos que entrar al ascensor Y estamos listos Casi ya casi Ay, no sé cómo entrar Porque pensé que iba a tener una puerta Pero no se abre Y ahí estamos Se estampan como moscas contra el mosquite Uy, había uno arriba ¿Lo vieron? Por suerte no se metió Pero me parece que Si estábamos un segundo par Nos comían otra vez Voy a hacer que esto sea el último tirón Y ya podamos poner la rúa La antena, perdón Y ya salir de este lugar La puerta no abre, cierto Hay que buscar otro lugar para salir Bueno, un banquito Listo, ahí hasta el borde Listo Aquí está Coloca el transceptor en esta antena Hay que subir Ah, no, ahí está Elegí tu nombre de objeto para usarlo Pum, 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 pum Ahí está el transceptor Listo Bueno, parece que ya se está activando la antena Y ya vamos a poder comunicarnos con los forasteros Supongo que ahora vamos a tener que volver con Momo A darle la buena noticia A darle la buena noticia Que la antena está operativa Y que no nos comieron los urgs Bien, ahora hay que bajar Ah, genial, un balde Genial el balde Porque si no tenemos que bajar otra vez esquivando los urgs Y nada Por favor, no Por favor, no Fíjate qué vista Es precioso desde aquí Ahora me acuerdo La ciudad estaba destinada a ser un refugio Parecen estrellas Pero no son más que luces Que marcan el techo hermético de la ciudad La humanidad construyó este caparazón Para protegerse del exterior Pero tuvo un coste Nadie puede salir Del exterior era un desastre Un lugar completamente yermo Inhabitable Y peligroso Pero si vienes de allí Debe significar que es seguro otra vez Y mi promesa No era solo ir al exterior Era abrir la ciudad Todavía no entiendo Por qué algunos recuerdos vuelven Y otros no Pero ahora estoy seguro De que este es mi propósito Tengo que abrir la ciudad Vamos Regresemos y busquemos a Momo Ahora que hemos conectado el transmisor Deberíamos poder obtener ayuda O sea que El mundo se volvió inhabitable No sé si por guerras Por contaminación Lo que sea Y la humanidad para preservarse Se metió en esta ciudad Esta ciudad No es que es de noche Como estamos viendo Sino que es un domo O sea Toda una estructura metálica Con techo Está completamente cerrada Entonces la gente No podía salir al exterior Esto quedó todo cerrado Y ahora nuestro objetivo Es volver a abrir la ciudad Esas luces que están ahí Que vemos No son estrellas Sino que son luces Que iluminan el techo Suburbios Parte 2 Ay que bonito Ya extrañaba Ya extrañaba firarme mis uñitas No está No está No está momo Pero hay una nota En el televisor Mira una nota Pequeño forastero Si estás leyendo esto Significa que todavía Estás vivo Excelente Llevé algunos equipos Al bar para aprovechar Su antena Reúnete conmigo allí He cerrado la ventana Pero el código Para abrirla Es bastante simple Es este Ajá Muy buena suerte Qué lindo código Bastante simple Me dice Cara rota Ten cuidado Distinguen entre las minúsculas Y mayúsculas Nos vemos en el bar Momo Ese debe ser El código de la ventana Que está cerca de la entrada Vamos Vamos Ahí estaba Usar B12 Aquí está el sistema De cierre de la ventana El código era Era una H Creo Error Clave incorrecta Ay dios Decime que no me voy a tener Que memorizar eso Uy me he equivocado Vale Vamos a probar otra vez Y luego una O O un 0 Veamos Correcto Genial Qué grande B12 Ha funcionado Momo está esperándonos En el bar Bien Al baldecito Esto Esto Ir por los baldes Por los baldes Es buenísimo Tomar atajos Ir más rápido Estoy buscando por dónde bajar Tan 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 Bien Ahora A buscar el bar Camarero Camarero Lavandería Ropa de la abuela Programación Helio Yo busco un bar No nada De eso que me mencionaste ¿Quieres algo? La verdad que no tengo nada Para darle Me parece Ahí está la abuela Ropa Ropa de la abuela Ay qué bonita la abuela Hola pequeñín ¿Tienes algún cable eléctrico para mí? Me encantaría hacerte un poncho Pero necesito un cable Creo que tenemos Sí, tenemos cable eléctrico Gracias cariño Me pondré manos a la obra Ahora mismo Ahí se pone a tejer ¿Nos va a hacer un poncho? Nuevo objeto Qué buena Qué amable la abuela Tenemos un poncho Toma pequeñín Te quedará muy bien A ver si lo puedo usar No, no me deja Parece una prenda caliente Es perfecta para un robot frío Ah, seguro Nos lo ha dado Para poder abrigar algún robot Que tenga frío Ay qué bonito Le gusta Nada más bonito que un gatito Ah, yo soy más perrero que gatero Medio contradictorio Porque se juega con gatos Así que Si hoy es el mañana de ayer Mañana será el hoy de ayer ¿No? El tiempo es extraño Muy profundo señor No envejecemos como nuestros antepasados Los terzos Estamos atrapados aquí Para siempre Tranquila Yo te voy a abrir la ciudad Y vas a poder viajar Anuncio Estoy buscando a alguien capaz De vigilar la entrada sur De la zona segura Ofrezco un litro de aceite Y siuva al día Ponte en contacto Con el guardián Ajá Y el guardián Anuncio Estoy buscando cualquier partitura Para tocar la guitarra Y añadir algo de ambiente Si encuentras alguna Tráemela Vivo cerca del ascensor Molusque Tenemos unas partituras Otro recuerdo A ver RIP humans RIP humanos Los humanos Fueron los primeros residentes Por aquí Parece que ahora Están todos muertos ¿Qué crees que se sienta Al estar muerto? Sé que es una tontería Viniendo de mí Pero ¿De verdad Descansan en paz? ¿Descansaré en paz Cuando muera? No sé cómo es la muerte Para una inteligencia artificial Lo siento No quería ser deprimente Vámonos Una bebida energética Fantástico Estos son para intercambiarlas Ay no Otra vez acá Me perdí señora Dígame ¿Dónde está el bar? Por Dios Acá está Ahí está Momo Eh bola de pelo Ven aquí He logrado obtener una señal ¿Quieres algo? Lo que tienes aquí Es un código binario Muy antiguo Ay señor Billy Señor Billy Señor Billy Música ¿Lo vamos a cambiar? ¿Lo vamos a cambiar? Ah les cambiamos la música Mira vos Jacob No eres de por aquí ¿En qué puedo ayudarte? A verla Lo que tienes aquí Es un código binario Muy antiguo Nadie sabe Nadie sabe ¿Quieres tomar algo? ¿Y ese hombre Que está ahí durmiendo? Bueno Hablemos con Momo Déjame ver Si puedo hacer Que funcione Casi lo tengo Hola ¿Alguien puede escucharme? Uy estamos hablando con alguien Hola Si podemos escucharte Somos de los suburbios Estamos buscando una salida Y Un momento ¿Eres tú? ¿Baltesar? ¿Momo? Yo no me lo puedo creer Me alegro tanto De escuchar tu voz Bad Cesar ¿Dónde estás? ¿Están bien los demás? Si Estamos a salvo Hemos encontrado Una forma de subir ¿Hola? ¿Todavía me escuchas? Tienes que atravesar Las alcantarillas Para llegar hasta nosotros Muy peligroso Surge por todas partes Ay Se cortó ¿Las alcantarillas? ¿Cómo? Hola Malentita sea Hemos perdido la señal No me lo puedo creer Sbaltasar está vivo Él y los demás forasteros Lograron subir Por las alcantarillas Las alcantarillas Son el lugar más peligroso De los suburbios Pero si Sbaltasar Lo logró Debe haber una forma ¿El chico que estaba tomando? No podréis atravesar Las alcantarillas Están infectadas de Surge Os harán picadillos Sobre todo a ti Pequeñil Muchos lo han intentado No termina bien En fin Os lo advertí No es asunto mío Se llama Simus El hombre El robot Que mucha esperanza No nos transmite Simus Su padre Doc Solía ser un gran científico Estaba trabajando En una nueva armada Para luchar contra el Surge Hace unos años Se fue a probar El dispositivo Y nunca regresó Simus nunca ha sido El mismo desde entonces Ah Paul está con una depresión No hagas caso a Simus Solo está asustado Como yo Si Doc ha construido un arma Ese es nuestro billete Para unirnos a los forasteros En su libreta Doc mencionaba Un laboratorio secreto Varias veces Ahí es donde debe estar Trabajando en ello Podría haber una pista En el apartamento de Simus Vamos Sígueme Bueno Vamos a ir al departamento Decimos La abuela me ha hecho Esta bufanda ¿No es maravilloso? Teje muy bien Tengo un ponchito Reconozco el estilo De la abuela Tiene mucho talento ¿Sabes? Bien Bueno chicos Creo que Ya por la sesión de hoy Ya hemos hecho Bastante Creo que ha estado Muy lindo Pudimos poner El transeptor En la antena Para poder comunicarnos Con los forasteros Tenemos esperanza Nos hemos comunicado Con los forasteros Y ahora tenemos que ir a hablar Con el padre de Simus O con Simus en realidad Para encontrar a su padre Y de esa forma Ver como podemos subir La superficie Así que Los voy a dejar Con Con un poquito De música De parte de Modus Que le vamos a estar Dando algunas partituras Y él nos va a estar Deleitando con su música Así que Hemos tenido suficiente Ya por el video de hoy Recuerden suscribirse al canal Y activar la campanita Para que nos notifique Cuando subamos nuevos videos Muchas gracias Por observar hasta acá Y nos vemos en el próximo video Donde vamos a ir a A rescatar al padre de Simus Un abrazo grande Cuídense Chau Chau Música 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 Música